plugins de distorsión hay muchísimos hay infinidad y cada vez más y más y más y más y la intención no es añadir otro más a la lista de hecho este plugin ya tiene buen rato que salió probablemente más de un año y es de waves el verse distortion es un plugin que es muy creativo y si alguna vez te has preguntado cómo es que algunos artistas o productores sacan sonidos quién sabe de dónde dices cómo es que logran o en qué momento se les ocurrió hacer ese sonido o cómo es que lo hicieron bueno a veces simplemente es tirar un plugin como éste que es una distorsión creativa y empezar a experimentar hasta que encuentras un sonido que te agrada que te gusta y entonces lo imprimes en tu producción vamos a verlo aquí muy bien primero de lo más importante descargate esta referencia de ecualización y compresión es totalmente gratis está en la descripción de este vídeo es una referencia donde yo te recomiendo en qué rangos puedes aumentar o disminuir con un ecualizador de acuerdo a lo que estés trabajando puede ser una batería puede ser bajos guitarras voces y que sepas en dónde empezar además hay otras guías en la descripción hay una guía sobre cómo armarte un buen home studio gastando muy poco dinero pero obteniendo muy buena calidad prácticamente todo lo que está en esa guía es lo que yo tengo en este home studio para hacer producciones que suenen bien y también hay guías sobre progresiones de acordes para canciones que realmente funcionen también hay uno sobre producción vocal en fin hay material ahí que puede descargar 100% gratuito y entonces ahora si te comparto mi pantalla para mostrarte qué es lo que vamos a hacer tengo este patrón rítmico aquí generado directamente con la inteligencia artificial de logic pro voy a apagar este plugin que es el que vamos a ver así suena el patrón rítmico muy común no muy muy común de la música electrónica del house vamos a pensar que queremos generar algún sonido especial puede ser que sea para toda la canción o solamente queremos en alguna sección muy específica puede ser el intro puede ser un puente puede ser algún regreso del coro al verso etc etc la aplicación es infinita vamos a ver qué pudiéramos hacer voy a encenderlo este es un plugin de waves muy enfocado a la parte como creativa no de momento bueno está con todos los valores default no tiene nada modificado está encendido vamos a ver si ya está haciendo algo ya está recibiendo señal pero realmente no está aplicando ningún efecto tenemos este no aquí del drive que simplemente es decidir cuánta distorsión queremos empezar a aplicar o cuánta saturación puede empezar a mover algunos controles y lo te explico qué es lo que estamos haciendo de inmediato ahí está como ya hay una distorsión que bien podría quedarse para buena parte de la canción o solamente en algún tema específico es decir con este no elegimos qué tanto queremos aplicar de esta distorsión del lado izquierdo tenemos para elegir si queremos que sea que lo aplique en forma estéreo que lo aplique únicamente mid o únicamente side esto se refiere a el mid es lo que sucede en el centro de tu track o del canal central y el ese es lo que sucede en el canal de los lados en este momento está en modo estéreo simplemente lo está aplicando a todo parejo y también puede elegir el input que tanto quiero agregar o añadir de la señal que ya está recibiendo le puedo aumentar generalmente yo no recomiendo modificar ni los inputs ni los outputs salvo casos muy específicos pero en especial el input generalmente no recomiendo que lo vamos y de la izquierda podemos elegir el tipo de carácter que tenga la distorsión vamos a probar algunas de ellas con el no un poquito exagerado y voy a ir cambiando para que escuches qué tipo de sonidos o distorsiones te puede dar y y y y y y y y y bien algunas muy exageradas otras que están bien pero en general creo que todas podríamos encontrar alguna aplicación sobre todo si estamos en estos géneros aunque no son exclusivos de este tipo de música vamos también a modificar ahora la parte de la densidad del efecto es exagerar ese sonido de distorsión que nos está dando en algunos casos puede ser bueno si lo queremos en alta definición y la parte probablemente un poco más interesante voy a desactivar esto tiene que ver con el feedback que le podemos generar a esta cosa voy a mostrarte más o menos que podemos hacer con el feedback y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las frecuencias que afecta generalmente la distorsión Mientras más frío es como los agudos Y mientras más cálidos son los graves O sea, de tener un ritmo que estaba así originalmente limpio Podemos empezar a tener algo más locochón Bueno, tendrá que revisar esas notas que está generando Como aquí puedo elegir en qué nota está Por ejemplo, aquí está en un re sostenido Y acá los agudos están en un fa Bueno, tendrá que elegir la frecuencia correcta O la nota correcta Para que funcione bien con la escala musical En la que está el proyecto Después, bueno, también tenemos un control de dinámicos Es una especie de compresión Pero bueno, vamos a ver cómo lo hace Es un control de dinámica Es un tanto extraño de la distorsión También habría que estar un rato ahí picándole bien Para ver qué es lo que te funciona Y finalmente tiene un ecualizador Pero recuerda, es una ecualización De la distorsión que está generando No del track original Sino de la distorsión que está generando Por ejemplo, vamos a añadir graves, medios Y finalmente también aquí abajo Tenemos un mix En donde podemos elegir Qué tanto queremos que aplique De esta compresión, de distorsión O general de todo el efecto Voy a modificarlo ¿Hasta dónde? Bueno Hasta dónde tu proyecto lo requiera O hasta dónde quieras llegar Con esta parte así, medio creativa Locochona, medio extraña Bueno, ahí está ese plugin A mí me parece interesante Divertido Creo que se pueden hacer cosas creativas Muy, quizá útiles En algunos contextos musicales Y bueno, si lo quieres comprar en Waves Hay un link en la descripción de este video Donde te van a hacer un 10% De descuento adicional Sobre el precio que ya tenga la página de Waves No importa si tiene un super precio Aparte te pueden hacer otro 10% Con esa compra Apoyas a este canal A seguir generando contenido Y bueno, nos vemos en otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!